En primer lugar, hablemos de energía. Todos buscamos ese impulso adicional para desatar nuestro potencial en el gimnasio. El pre-entreno no es solo una bebida, es una poción mágica de ingredientes cuidadosamente seleccionados para proporcionar el estímulo necesario. Investigaciones científicas respaldan la inclusión de cafeína, beta alanina y otros compuestos clave que trabajan en sinergia para mejorar la resistencia, la fuerza y el rendimiento general. Pero aquí está la verdadera joya. El pre-entreno también está diseñado para aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos que más lo necesitan durante tu entrenamiento. Esto significa que entregamos oxígeno y nutrientes esenciales donde más importa. La arginina, por ejemplo, es un aminoácido clave que desencadena la producción de óxido nítrico, dilatando los vasos sanguíneos y mejorando la entrega de nutrientes esenciales. Pero el pre-entreno no solo trata sobre los músculos, también nutre tu mente. La cafeína, en dosis controladas, ha demostrado mejorar la concentración y el enfoque mental. Algunos pre-entrenos están llenos de ingredientes que no solo energizan, sino que también reponen esos electrolitos esenciales perdidos durante tu sesión de sudor. Algunos pre-entrenos contienen ingredientes ricos en antioxidantes. ¿Qué significa esto? Estás combatiendo esos radicales libres, manteniendo tus células en excelente corte. Muchos pre-entrenos incluyen aminoácidos de cadena ramificada, PCA. No solo son los constructores de músculos por excelencia, sino que también ayudan a reducir la fatiga muscular. Antes de comenzar, te invito a que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Traemos contenido nuevo todas las semanas con información valiosa que te ayudará a tener un cuerpo aesthetic. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. ¿Pero quieres saber más? Entonces acompáñanos en este viaje. Comenzaremos hablando de los plátanos. Ricos en carbohidratos y vitamina B6, son ideales para un aumento de energía duradero. Las avenas, gracias a su alto contenido de fibra, proporcionan una liberación constante de carbohidratos en tu sistema, manteniéndote energizado. El pollo, rico en proteínas, ayuda en la reconstrucción y reparación de tus músculos después del entrenamiento. Los frutos secos y las semillas, llenos de grasas saludables y proteínas, son un snack pre-entreno perfecto. Los huevos, una excelente fuente de proteínas y grasas saludables, mantienen tus niveles de energía constantes. El yogur griego, lleno de probióticos y proteínas, es genial para la salud intestinal y muscular. El café, una fuente de cafeína, puede aumentar tu resistencia y energía durante el entrenamiento. La quinoa, un grano repleto de proteínas y carbohidratos, es un alimento energético ideal. Las batatas, ricas en carbohidratos y vitamina A, ayudan a mantener tus niveles de energía. El agua de coco es ideal para mantenerte hidratado, lo cual es vital para mantener tus niveles de energía altos. Los arándanos, ricos en antioxidantes, ayudan a proteger tu cuerpo contra el daño muscular. Las naranjas, llenas de vitamina C y carbohidratos, te ayudan a mantener altos tus niveles de energía. Las uvas, una fuente rápida de carbohidratos, pueden darte un golpe de energía instantáneo. El trigo sarraceno, una gran fuente de carbohidratos y proteínas, puede ayudarte a mantenerte lleno y enérgico. Los dátiles, llenos de azúcares naturales y fibra, pueden proporcionarte una ráfaga de energía. El atún, una gran fuente de proteínas y ácidos grasos omega 3, es ideal para la recuperación muscular. El aguacate, rico en grasas saludables y fibra, puede ayudarte a mantener tus niveles de energía. El tempeh, una fuente de proteína vegetal, es ideal para aquellos que siguen una dieta vegetal. Las espinacas, llenas de hierro, vitamina A y calcio, son excelentes para la salud en general. El brócoli, rico en fibra y vitamina C, puede ayudarte a mantener tus niveles de energía. El cuscús, una excelente fuente de carbohidratos, puede proporcionar energía duradera para tu entrenamiento. La mantequilla de maní, llena de grasas saludables y proteínas, es un bocadillo energizante. Los garbanzos, una gran fuente de proteínas y fibra, pueden ayudarte a mantener tus niveles de energía. El chocolate negro, lleno de antioxidantes y cafeína, puede darte un impulso de energía. El tofu, una excelente fuente de proteína vegetal, puede ayudarte a reconstruir y reparar tus músculos. Las lentejas, llenas de proteínas y fibra, son un gran alimento para mantener tus niveles de energía. Las almendras, una fuente de proteínas y grasas saludables, son excelentes para la energía. El salmón, rico en ácidos grasos, omega 3 y proteínas, es excelente para la recuperación muscular. Las remolachas, llenas de antioxidantes y carbohidratos, pueden ayudarte a mantener tus niveles de energía. El kiwi, lleno de vitamina C y fibra, es excelente para mantener tus niveles de energía altos. El requezón, una gran fuente de proteína láctea, puede ayudarte a mantener tus niveles de energía. El hummus, hecho de garbanzos y aceite de oliva, es un bocadillo energizante. Las fresas, llenas de vitamina C y fibra, pueden ayudarte a mantener tus niveles de energía. La sandía, rica en agua y carbohidratos, puede ayudarte a mantener tus niveles de energía. La chía, llena de fibra y proteínas, es excelente para mantener tus niveles de energía altos. La leche de almendra, una gran fuente de calcio y vitamina D, puede ayudarte a mantener tus niveles de energía. Las nueces, ricas en proteínas y grasas saludables, son excelentes para la energía. En conclusión, hay innumerables alimentos que puedes incluir en tu dieta para aumentar tu energía antes del entrenamiento. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo y comer los alimentos que te hacen sentir bien. Recuerda que la clave para el éxito en el fitness es el conocimiento respaldado por la evidencia y la acción constante. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces mantente enfocado, mantente informado y nunca dejes de perseguir tus objetivos fitness. Recuerda subimos videos de lunes a viernes. Mantente aesthetic.